Tenemos hoy los productos hormonales, como tenemos el tema de las plantas resistentes y como no conseguimos más controlar con glifosato, estamos con los hormonales que son ya de épocas que se usaba y hoy no se usaba más por el motivo del glifosato, he tomado todos los herbicidas y era el eficiente y hoy ya no es más. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dicamba hoy, el dicamba es un herbicida hormonal que es muy bueno para las hojas anchas, mezclado con 2,4-D o solo, estamos experimentando con glifosato, 2,4-D y él y está andando muy bien. Y el fluoroxipir, el fluoroxipir es muy interesante por el motivo de nosotros aplicar fluoroxipir y glufosinato, fluoroxipir y glifosato, enseguida entrar sembrando.